Seguimos en Venezuela desde Caracas. Nuestro corresponsable, Anderre Tamal, también se junta con nosotros. Nos trae a esta hora detalles de lo que sucedió en el Tribunal Supremo de Justicia con la presencia del Consejo Nacional Electoral. Adelante, Leo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, compañeros. ¿Cómo están? Un saludo precisamente desde la sede del Tribunal Supremo de Justicia o Corte Suprema, como se llama en otros países de Latinoamérica. Hasta aquí llegaron las autoridades del Consejo Nacional Electoral para entregar todo lo que les fue solicitado el pasado viernes por la Presidenta de la Sala Electoral de este máximo órgano de justicia de Venezuela para contribuir e ir avanzando las tareas de investigación sobre el proceso electoral a raíz de la solicitud que hizo el candidato electo Nicolás Maduro de iniciar un peritaje, una auditoría, un análisis completo al proceso electoral del pasado domingo 28 de julio. Entonces, llegó hasta aquí el Presidente del Poder Electoral, Elvis Amoroso, para consignar las actas, las totalizaciones, todo el acta de adjudicación del triunfo y además detalles sobre el ataque cibernético que denunciaron la misma noche del 28 de julio, ya pasada la madrugada del retraso que provocó este ataque cibernético en los datos, en la totalización de los datos que tiene el Poder Electoral para avanzar y para entregar todo este material a tiempo. Todo este detalle fue consignado el día de hoy a petición de la Sala Electoral que otorgó 3 días, 72 horas para eso y en el plazo estipulado esto céntrico. Hay que esperar ahora que pase con respecto a las siguientes pericias, las siguientes solicitudes que establezca el Poder Judicial respecto a este tema. Bueno, ya el Presidente Nicolás Maduro ha dicho que de su parte tienen todas las actas, el 100% de las actas, en tanto el sector de la oposición que ha cantado fraude tiene alrededor del 80% según información de ellos, pero Jorge Rodríguez, Presidente de la Asamblea Nacional, dice que tienen apenas el 30% de las actas, alrededor de 9.400 actas. Hay que ver qué pasa con esto, porque también ese sector, recordemos, no se presentó el pasado viernes aquí en el Tribunal Supremo de Justicia para comparecer, para iniciar allí sus alegatos del fraude, como ellos denominan. Así que hay que ver qué resoluciones tomó el Tribunal Supremo de Justicia respecto a este tema y esta línea que está tomando la elección presidencial del pasado 28 de julio. Estaremos pendientes, compañeros. Adelante. Bueno, muchísimas gracias, Leonel, por este reporte que nos ofreces allí, muy atentos a la situación en Venezuela.